El procesado Luis Martín Mesones Odar fue recluido al penal Miguel Castro Castro donde cumplirá los 30 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial de Lima por sus presuntos vínculos en la corrupción que existió en el Fondo Mi Vivienda durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones. El Instituto Nacional Penitenciario INPE informó que el imputado Luis Martín Mesones Odar, quien se encontraba recluido en la carceleta del INPE ubicado en el penal de Ancón II, fue clasificado al establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro conforme a los procedimientos establecidos en dicha institución. El octavo juzgado de investigación preparatoria nacional encontró graves y fundados elementos de convicción contra el imputado por el delito de colusión agravada en agravio del Estado. Asimismo, el juez Raúl Justiniano determinó que el imputado no cuenta con arraigo laboral familiar ni domiciliario y la pena que podría ser sancionado sería hasta de 15 años de cárcel, por lo que se cumple con este presupuesto. Por lo tanto, dispuso su internamiento a un penal que disponga el INPE. Además, el investigado se le atribuye a la penitencia de una organización criminal debido a que habría participado en diferentes reuniones en la casa de Sadagoray para tratar temas sobre el cambio de directorios y de otros del Fondo Mi Vivienda.